No hay día que hajamos un directo y se ve bien. Venga, otra vez, otra vez. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Funny Games. Hoy tenemos Bravo y Namu, que es un debate como haciendo mayonesa, que vamos a hacer hoy el de digital versus físico. ¿Vale? Es un debate funky. Vamos a ir pasando por una serie de puntos. Vamos a ver qué ocupa más espacio, los beneficios, las ofertas, de quién es la propiedad del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y una serie de cosas que vamos a ir punto por punto valorando. Y también, bueno, viendo poco, ¿qué opináis vosotros en el chat? Y sobre todo, ¿qué opina aquí el dúo dinámico más estático? Jumlan, ¿qué tal? Buenas tardes. Es que me has dicho que estático y... No, no está. Bien, buenas tardes. No está, pero estático, estático. Tico, buenas tardes. ¿Qué tal, Tico? ¿Cómo estás? Muy bien. A tope con la vida. A tope con la vida. Bueno, veo que seguimos con las excavaciones ahí bien. En Pudiasis Park has encontrado ya algo de ámbar para hacer dinosaurios nuevos. No. Vale. David, has vuelto al trabajo hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hacer una cosita que corría prisa y que no había manera de... Lo bueno es que lo tenía una calle de distancia, el estudio. Ah, bueno, Javier. Todo es cojonudo. Sí, sí, la verdad es que estoy muy bien. Pero sí, sí, me ha tocado ir a trabajar hoy, así que... ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? De momento, sí. ¿Estás satisfecho con tu jornada? Estoy satisfecho. Me alegro. Bueno. A ver, ahora lo... Ha empezado. Yo creo que más arriba imposible. Oye, estamos mucho más tontos de lo normal, ¿eh? Es que son las 6 de la tarde, la hora de los tontos, la hora que nos dejan salir. Menos mal que no se ha dado la vuelta a la pantalla, al revés. Sí, dime, dime. No, de momento está bien. Es el nivel, amigos, tal cual. De momento el nivel. Bueno, sobre todo lo más importante ahora es... Con la evolución que están teniendo un poco los videojuegos, sobre todo veniendo a colación por todo lo que está pasando con el corona, mucha gente critica a otra gente por comprar juegos físicos en esta época del año. Lo cual es... No sé, está ahí, ¿no? Está ahí como entre medias. Está feo. Prefiriendo, pudiendo pedir en digital o comprar en digital, ¿por qué vamos a hacerlo en físico, no? ¿Cuál es la única... ¿Cuál es la razón que tenemos para hacerlo? Así que, primero de todo, y la primera pregunta es la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad de un juego digital es inmediata, ¿verdad, chicos? Es casi, bueno, le das, te lo bajas y fin de la movida. Sí, sí. En un físico hay que pedirlo. Bastante sencillo. O ir a comprarlo, salir de casa, a gamer saliendo de casa. O sea, oh my god. Para vosotros... Es la época chunga, para salir de casa. ¿Para vosotros es más importante tenerlo inmediatamente o tenerlo físico? Diría depende de la plataforma. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo en PC, al principio en PC, bueno, vamos a dejarlo ahí, en PC tengo todos los... Sí, se gotita. Tengo todos los juegos digitales. Hace mil años que no me compré un juego para PC, digamos, en físico. También teniendo en cuenta que eso, la gran mayoría, pues esto ya te vienen en las plataformas como Steam, como Epic, como estas cosas. Yo, sinceramente, de PC no compro nada físico. Nada. Luego ya cuando... Ya veremos si algún día deja de existir Steam o lo que sea, qué pasa con nuestros juegos, ¿no? Pero de momento, ahí están. Que lo va a comer con patata. Yo creo que hay muchas veces que a mí me gusta comprarlos en físico porque, bueno, pues aunque no lo tengas inmediatamente, el ejercicio de ir al game mola, ¿no? Tú que vives en Tarragona, que es como vivir en Narnia, a lo mejor no lo notas tanto. No, es que yo los físicos no los compro en tienda física. O sea, realmente los compro online. Yo, bueno, tengo que decir, vivir en Narnia tiene sus pros y sus contras. Y sus fifas. Porque las ediciones especiales, no sé por qué en Tarragona o no hay mucha afición a comprar ediciones especiales, pero cuando me voy al Corte Inglés suelen tener ediciones especiales que en todos los sitios ya se han acabado. Ah, pero ¿qué hay Corte Inglés en Tarragona? Hombre, es que te... o sea, vamos a ver. Es que no hay Corte Inglés. Es que no hay Corte Inglés. Pero no hay Corte Inglés en Torrevieja, por ejemplo. Tenemos un Corte Inglés, chaval, en cinco plantas. ¡Oh, Amazing Spider-Man! ¡No, Joder! ¡Carán, tío, que te has creído en tú, tío! ¡Amazing Spider-Man, joder! No, pero la mayoría de veces, o sea, para consolas, físico. O sea, sí o sí, menos el Animal Crossing, que por obligaciones, vamos, o sea, evidentes. Sociales, ¿vale? He tenido que comprar... Sí, que eso es otra. ¿Hasta cuánto durará esto? Porque, claro, yo creo que las tiendas de videojuegos también tienen que vivir de vender físicos. O sea, va a haber un momento en el que tengamos que abrir la veda, por mucho que sea todo esto del coronavirus y tal, pero no sé. Pero vamos, que en PC creo que el último que me compré en formato físico fue el PC Fútbol. ¡Joder! Y a partir de ahí ya... Y el Guild Wars. ¡Imagínate! ¡El uno! ¡Imagínate! A mí... Y después ya está. Yo no recuerdo el último juego de PC que tuve físico. Sí que es verdad que el último que me compré probablemente fuese el PC Fútbol 2001, ya el último ya, que encima no arrancaba, daba error en todos los ordenadores. ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! O sea, es increíble, pero el último que tuve fue el GTA V, que cuando salió para PC me lo mandó Rockstar, pero me lo iba a comprar igualmente, pues me hacía gracia que fuesen 37 discos, creo que eran, o 38, ahora no me acuerdo, que venía todo el juego ahí. Me hacía gracia, pero realmente, en disponibilidad, creo que gana, dependiendo también de tu internet, creo que gana, por supuesto, el digital al físico, vamos, 100%. Más allá de que tengas, pues eso, luego la suerte de poder encontrarte alguna edición coleccionista, como dice Jum, en el corte inglés de tu zona. Vale, ahora la pregunta es, ¿el espacio físico? Hay una cosa que dice McFlyFran, que dice que solo ven medianamente bien apoyar la tienda de tu barrio, de tu pueblo, por si tú lo compras, ellos pueden continuar vendiendo juegos y seguir abiertos, o sea, que es un detalle por sus partes, pero el espacio físico, porque además estábamos viendo aquí en el programa, que lo tenía puesto ahí para que la gente, pues, observase la diógenes de este señor que tiene el récord mundial de la mayor colección de videojuegos de la historia, el espacio físico que ocupan los juegos físicos, llega un momento cuando dices basta, cuando ya no tienes sitio o porque cuando se me acabe la estantería de aquí detrás, por ejemplo. Ahí tú crees o ampliarás como en el hecho de empires. No, no creo, porque subiré a Imperial. ¿Irán conquistando los juegos partes otras estanterías de la casa o cómo lo vais a hacer? No, no creo, porque realmente, realmente ahora lo único que juego, que compro en físico son los de consola y cada vez compro menos. Ya veremos cuando salga la Play 5, pues, a ver cómo se da el tema, pero sinceramente eso, ya prácticamente... Con la Play 5 vamos a tener un problema. ¿Por qué? Recordemos que han avisado que habrá 4.000 títulos de PlayStation 4 que serán compatibles con PlayStation 5. O sea, que el formato físico seguirá funcionando en Play 5, con los de Play 4. O sea, vamos a sumar los de Play 4 y los de Play 5. Madre mía. Pero eso está bien. La putada que ha tenido siempre la Play ha sido eso, porque el paso de Play 3 a Play 4 tengo aquí un montón de juegos de Play 3 que menos he comido con patatas porque ya no tengo Play 3. Ahí lo hicieron mal. Ahí lo hicieron muy mal. Sin embargo, de Play 1 a Play 2 se lo hicieron de puta madre, porque funcionaban. Igual que de Play 2 a Play 3 lo hicieron de puta madre, porque todos los juegos de Play 2 y Play 1 en Play 3 funcionaban al inicio. Luego ya, para reducir costes, quitaron las retrocompatibilidades, dejándola de la Play 1 exclusivamente. Porque al final, yo creo que les va a costar reproducir la Play 1 a Play 3. Debía ser como, no sé, soltar el solitario en el PC Gamer que te has comprado, David, ¿sabes? La pregunta es esa. Me tira el solitario que no veas, ¿eh? Claro, hombre, el tío de solitario con Unreal Engine ahí, ¿eh? Y las... 125 FPS extraves ahí a donde no veas. Z dice, llegará un momento en que el físico desaparecerá. Yo estoy en total desacuerdo con esa afirmación. O sea, siempre va a haber alguien que necesite el físico como yo. O sea, a mí hay ciertas cosas que por... O sea, el que es coleccionista, ya no coleccionista, que te gusta el formato físico, pese a que tengo bastantes críticas sobre los actuales formatos físicos, siempre te va a gustar más tener el formato físico que el formato digital. Entonces siempre va a haber gente que necesite del formato físico. Eso no va a desaparecer. Lo dudo mucho. Es un juego que por el formato físico te traen un CD de plástico y te lo tienes que bajar igual. Eso es. Sí, es que ese es el tema que... Pasan muchos, ¿no? O sea, realmente... Sí, viene con el código, ¿no? Claro, te viene el código y ya está, pero es un poco absurdo comprar el juego si básicamente después lo que vas a tener va a ser que descargártelo igual. ¿Dónde está el libro? Cuando te compras... Es que cuando te compras un juego, en Play 4, lo pones en la consola y ¿qué hace? Lo primero es tirarse una hora instalándolo. Y otra actualizándolo. Claro, claro. Entonces estamos... Pero ya es el formato físico. O sea, la funcionalidad es nula ahora mismo. ¿Os habéis bajado el... El code lo tenéis físico, si lo tenéis, o digital? No, yo no lo tengo. ¿El qué? El Call of Duty. Ah, no, yo tengo solo el Warzone. Es gratis. Es que yo me bajé el... O sea, yo tuve el código de Call of Duty y ya bajarte lo eran 119 gigas o una cosa así. Luego... Es que puta madre va. Sí, sí, son 100... En total ahora mismo son 140 entre unas cosas y otras actualizaciones el Warzone y su puta madre. Son 120 o 140 gigas de juego, ¿eh? Que en espacio... Claro, porque tenemos un límite... Lo que tenemos en la biblioteca digital, ¿no? Por así decirlo. Eso es teóricamente ilimitado, ya que al final, pues, tú puedes tener los juegos ahí como en Steam, que puedes tener 700 juegos que no te ocupan espacio porque están en algún sitio, en algún server, ¿sabes? Y... Y al principio, pues, bueno, pues, te da igual tenerlos todos instalados, pero llega un momento en el que tienes que elegir porque tu espacio digital es limitado. Pero... Hay un límite de espacio físico. O sea, el límite... De verdad, insisto. ¿Dónde está el límite? Tomás, ¿tú, realmente? Es que depende de la persona. Yo, joder... Conocemos a Néstor. Si tienes una cueva como este hombre... Es que este hombre... A mí me cabe... Aquí cabe la de Dios de cosas. Pero Néstor, que sabemos que es... Néstor es un amigo que... Que es uno de los mayores coleccionistas de Europa de videojuegos y tiene hasta su salón. Tiene su salón y otra habitación. El salón, tú entras, solo entrar por la puerta de casa... Todas las paredes del salón, todos son videojuegos. O sea, no hay decoración. Es todo videojuegos. ¿Qué ha hecho? ¿Le falta espacio? Se busca otra habitación y se adapta a otra habitación. Y conozca otra persona que, dentro de lo que cabe, que no serían videojuegos, pero le pasó algo similar. Fue un chico, un amigo mío de hace muchos años, que se dedicaba a comprarse máquinas de paintball. Se las compraba a Los Ángeles y se las traían aquí a Tarragona. Hasta que ya no le cabían en casa y alquiló un local que no tiene abierto al público. Y tú, cuando entras, tiene todas las máquinas de paintball que te imaginas dentro del local. Y la tiene para jugar cuando... Los colegas. Entonces, claro, la necesidad de una persona... Y ojo, y también, si tienes para tener tantos videojuegos y tanto formato físico, tienes para pagar un lugar donde guardarlos. Eso es verdad. O sea, debería, o por lo menos debería ser, debería ser, vamos, la lógica invita a pensar que eso sería así, pero yo lo llevo un poquito más allá. Ya no tanto los juegos normales, sino como las coleccionistas, porque yo tengo un serio problema y Jum lo sabe que en mi casa en Madrid, cuando vivía en Madrid capital, la casa la tenía eso que podía montar un tabique con cajas de coleccionistas, Amiibos y su puta madre. O sea, al final, tengo todos, o sea, literalmente tengo todos los Amiibos menos el Mega Man dorado, creo. Pero el resto los tengo, y no me lo he comprado porque está muy caro, pero... Claro. Por decirte algo, creo que no hay... Pero la cosa es, ¿dónde pones el límite? ¿Cuándo dices, tengo demasiado juego físico? Es depende de la persona, creo yo. Sinceramente, y de coño, también depende de dónde vivas. Claro, evidentemente, si vives en Barcelona o en Madrid, el espacio te cuesta mucho más caro que si vives en cualquier otro sitio de España. En el centro, desde luego, y en la cueva de Jum igual caben más cosas que en las... Exacto. Yo aquí en mi casa, realmente, pues mira, tengo la estantería de aquí detrás, que es la que tengo con todas las cosicas y poco más. O sea, por suerte tampoco tengo demasiado físico, soy más de digital. Tengo el físico que hay, y es lo que hay. Bueno, pero no. Dudísimas declaraciones. Por un actor y actor de doblaje a la vez. Dice Josu, que es arquitecto, que es buen arquitecto, dice... Bueno, eso ya habría que demostrarlo. No, haceos con un buen arquitecto. Claro, como yo, dice, como yo, claro. Y a partir de ahí que os haga una casa pensando en el almacenaje. Yo tengo un sueño de construirme una casa, si puedo algún día, y está pensada única y exclusivamente para tener espacio en un super sótano donde pueda meter toda mi mierda. Porque muchos almacenamos pensando que eso va a valer dinero el día de mañana. Bueno, vale nada. Pero bueno. Depende. Hay cosas que sí y cosas que no. Hay cosas que no, pero yo creo que es más lo que dice Spider-Man, que un coleccionista de verdad nunca se cuestiona el espacio. Lo único que la mujer le diga, o la colecciono yo. Eso a mí me ha dicho Carlota. Con las zapatillas soy yo, por ejemplo. Entonces ya tuve que pillar un trastero nuevo y la de cosas que tenía... Bueno, es que en la oficina no me cabían ya tampoco. Entonces tuve que pillar un almacén barra trastero nuevo para ello. Entonces es una duda que yo tengo y que realmente sufro mucho de esto. Pregunta. Tengo suerte con eso. No soy mucho de coleccionar. Sí, yo también. Bueno, yo colecciono, pero es que a mí ya me conoció mi mujer siendo como era. O sea, que ya dije, ¿para qué te viene completo? ¿Sabes? O sea, aquí te comes el marrón. Yo vengo así. Yo estaba así ya. Yo lo que tengo que decir es que este señor me abruma el tiempo que habrá invertido únicamente en coleccionar todo lo que tiene en su casa, ¿eh? Es que eso es una burrada. O sea, a mí eso no me cabe en la cabeza. Que lo entiendo que alguien tenga... Madre de Dios. Tío, es el puto... O sea, solo en organizarlo, solo en organizarlo ya tiene que ser terrible. Es que mira toda esa mierda, bro. Mira toda esa mierda. Imagínate que este hombre se tiene que mudar. Ya, hasta es que se muda. Este se muere ahí, vamos, que me entierren con discos ahí. Te da un puto chungo si tienes que mover todo eso. Pero es que lo tiene... Es como si entraras en una tienda de videojuegos. Es como entrar en... Tiene todo organizado por orden alfabético, ¿eh? Que sí, que sí. ¿Habéis ido alguna vez a Japón? No. Ojalá. Pues es como una tienda práctica de Akijabara, donde una de las tiendas más grandes, cualquiera, yo que sé... Sí, ahora iba a decir a alguna, pero Mr. Potato, por ejemplo, creo que se llama. O señor Potato, Mr. Potato. Es una de esas tiendas donde las estanterías, si pesas más de 70 kilos, no puedes pasar entre ellas, porque están pegadísimas. Los hijoputas de los japoneses que deben pesar 50 kilos, entran ahí y pueden mirar. Yo es que te agachas, le das con el culo a la estantería de atrás y ya... Y tiras todas. Entonces, al final, lo que acabas haciendo es como cuando eres pequeño y miras así debajo de las faldas. Y dices, hostia, te agachas así sin doblar las rodillas. Porque es que no se puede, literalmente. Y esto es lo que parece. Parece una tienda de Akijabara. Además, tiene casi todas encendidas, conectadas. Yo creo que, aparte, creo que... Creo no. Este es el tío que tiene el récord Guinness de mayor montón de mierda console-wise del mundo. Es decir, todo lo que tenga que ver con videojuegos, este señor es el que más mierda tiene. O sea, es increíble. Y es un sueño lo que pasa que luego piensas y dices, tú, joder, si es que no hay horas. No hay horas para... No, pero luego es lo que dicen aquí en el... Lo que dice McFly, dice, límpialo, ¿sabes? Oye, está limpico, ¿eh? Lo tiene limpico. Por eso te digo, pero para limpiar eso, por eso se acumule el polvo, ya ni te cuento, ¿sabes? Es que recordemos que es electrónica. La electrónica con la estática almacena más polvo que cualquier otra cosa en la casa. O sea, eso tiene que tener lo de un limpio... Esa console le hace falta una limpiecilla porque estaba un poquito ahí amarilla. Pero el resto... Esa sí, un poquito de aguarras ahí. Ahí un poquito de esponja mágica no le vendría. Os cuento una curiosidad muy pequeña, ¿eh? Yo te digo, esta, la Master System 1, ¿veis que tiene un triángulo ahí, no? Yo la tenía esa. Yo no, yo no, pero la movida es que yo fui a casa de un colea que la tenía y me quedé con el triángulo. Fíjate tú, la asociación, cuando eres un niño, dije, papá, José tiene una consola del corte inglés en su casa porque pensaba que era el logo del corte inglés y se me quedó grabado porque tardé en verla, tardé en volver a ver ese logo o esa versión mil años, ¿eh? Es una cosa real. Tenía la primera, sí, sí, la primera Master System que te venía, la encendía sin juego y te venía un juego de un laberinto, de un caracol. Ya no te venía ni el Alex Kidd, que era el que te venía antes. Alex Kidd fue Super Mario, que no le salió muy bien, y luego dijeron, mejor vamos a tirar con Sonic. Ese hijo de puta que tenía la Master System, ese cabrón de niño, pelirrojo, no tiene nada que ver, pero era pelirrojo. ¿Qué decir? Que no, que... Era Rutilo. No era malvado por ser pelirrojo, quiero decir que era pelirrojo y como que... Vale, entonces... Yo tenía la Game Boy y él tenía la Master System, ¿vale? Solo podía jugar, o sea, solo podía... Podíamos jugar el tiempo idéntico, o sea, yo le dejaba la Game Boy y el tiempo que la Game Boy estaba encendida, yo podía tener encendida la Master System. Si él se aburría, me apagaba la Master System. Ah, muy bien. O sea, es decir, que esto gasta luz, decía. Esto gasta luz. Vamos a ver, bro. Y tú estás gastando pilas, cabrón. Claro, pero cuando se apaga, se apaga. Cuando se apaga, se apaga. En fin, me gustan mucho la versión de Play 2 blanca, me parece espectacular. Pero bueno, la siguiente pregunta, chicos, o la siguiente cuestión, o la siguiente duda que yo tengo, es el precio. Sabéis que el precio de un juego se divide en cinco. El retail, que es la tienda, el peaje que te cobra la consola, el porcentaje de copyright o lo que sea que tiene la consola, después la producción del mismo, el estudio y la distribuidora. Como que se divide ahí en cinco, más el IVA. En este caso, pues como en España somos muy chachis, los impuestos de los juegos son, no sé si es un 11% o algo así. ¿Por qué en digital? ¿Seguro que no está el 21? Pues no lo sé, no lo sé. Creo que no está considerado cultura. Iba en los videojuegos. No te sé decir, ¿eh? El 75%... No, te ha salido lo mismo que a mí, de Hobby Consolas. Sí, el 21%. Sí, sí, el 21%. Es el 21%. Gracias, muchas gracias, ya, Sports. La cosa es que, claro, ahí nos encontramos con... Y luego vas a la tienda y tienes el juego físico, como lo mismo que el niño este. El niño te daba exactamente lo mismo que le dabas tú. En la tienda, yo creo que si vas a pagar 70 pavos o 60 pavos o 50 pavos, el juego cuesta igual en la tienda que en digital. Obviamente tú te sientes peor, ¿no? Si no consigues... O sea, si lo compras digital y te cuesta lo mismo que en físico. Claro, pero el tema sería en que si costara menos, habría mucha gente que lo cogería en digital en vez de cogerlo en físico. Y entraría en competencia consigo mismo, ¿no? Ahí entras... Claro, es absurdo. Es absurdo. O sea, realmente, quien compra en digital, primero, es porque, como ya bien hemos dicho, no tienes espacio para almacenar. Segundo, porque a lo mejor no te interesa tener una gran colección de juegos y porque para ti los videojuegos no tienen más importancia que la de jugar y ya. No entra dentro el hecho de tenerlo físico ni nada. O sea, no le estás dando a lo mejor... No lo llamaría importancia, pero el interés que le puede dar otra persona que coge los físicos porque le gusta el formato físico. Entonces, no sé. El precio, pues obviamente es el mismo, pero es que es lo que tú dices, harían competencia desleal a sí mismos. Sería un poco ridículo. Claro, ese es el problema que yo le veo. Pero ahora habéis visto, bueno, que al elegir entre dos versiones, muchas veces saca el Digital, All Digital Edition, que tiene una serie de beneficios. Mismo precio que el físico. Y el físico te dan un llavero o una caja metálica o whatever compensa. Hoy en día comprar en digital o en físico por precio. Las diferencias... Es que como no hay diferencias realmente... A ver, que te dan un regalito. Vale, guay. O sea, siempre... Yo me acuerdo, por ejemplo, el Mario Tennis. Te regalaban la pelotita de tenis con el Mario, que la tengo ahí también en la vetrina. Eso habla por ti, ¿eh? Yo lo tengo en físico y no me regalaron una mierda. Claro, pero porque yo cogí esas ediciones especiales de las que habla Tony, que no llegan a ser ediciones especiales, sino que son ediciones con regalo extra. Igual que Luigi's Mansion 3, te estaban regalando en la game un llaverito del perro fantasma, etcétera, etcétera. A ver, si te vas a ediciones especiales, como pueden ser esa que tengo ahí, la del Yoshi de Lana, que estaba la versión Amiibo chiquitita, y después la que transa vidrina, que es el Yoshi así grande de lana, que sigue siendo un Amiibo. Te dan alicientes para comprarlo. Y realmente, aquí sí que habría... Yo diría que habría que hablar de los precios de ciertas ediciones especiales. Si se les va la olla o no se les va la olla con los precios de las ediciones especiales. Porque Nintendo, por ejemplo, sí que saca muchas ediciones especiales a un precio muy razonable. Play 4, algunas veces, por decir la mayoría, se les va un poco la olla con el precio. Claro, es que depende de lo que se quiera gastar cada persona y de lo que vaya buscando. Y lo que tú tengas interés, es lo que digo. Pero que compensar lo que es compensar una cosa con la otra, te va a costar lo mismo. O sea, ya es tu opción. Lo que quieras coger. Precio, justificación. No, no. Es un poco lo que buscamos hoy. Es eso, ¿no? Esa defensa. Porque en realidad, aquí, entre los tres, juntamos un cerebro a duras penas. Pero la gente que nos está leyendo, que son gente inteligente, esas tres personas, cuatro... No nos leen, nos ven. Eso, nos ven. O sea, ver. Ver es como escuchar con los ojos, ¿sabes? O sea, es lo mismo. ¡Wow! Vaya salida de ti esto. Dime que nada. Sí, que madre mía. Vaya defensa. ¿Estás bien, Toni? Va a ser abogado, ¿eh? Sí, la verdad es que mi cliente no es sordo, pero oye con los ojos. Ahí tenemos la parte del cerebro que no da ni un cuarto. Creo que no hay duda que el precio, obviamente, no podemos justificarlo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, encontramos muchas más ofertas en digital rapidísimo. O sea, enseguida en digital te encuentras el Doom Eternal en Play, creo que estaba a 45 pavos o 40 pavos hace esta semana. Y enseguida, por ejemplo, en Steam encuentras los títulos XYZ de turno antes y más baratos. Y es que el XCOM, que sale mañana, creo, el spin-off este, sale directamente en oferta a 10 euros. O sea, lo que digo es que en digital te permite jugar un poquito más con los precios. Obviamente PC y consola creo que están separados. Creo que ahora estamos en un momento raro también y sí que están haciendo muchísimas ofertas con los juegos que a lo mejor no se harían en un momento normal. Es que ahora mismo están haciendo su agosto con el digital. Sí, de acuerdo. Están haciendo su agosto. O sea, yo creo que no han vendido tanto en la vida en digital. La gente está en su casa y lo único que quiere es entretenerse. Y que hacen ofertones, porque al fin y al cabo saben que a físico no estás haciéndote la competencia a ti mismo porque a físico no vas a ir a comprarlo. Entonces dicen, vale, es un momento excepcional en el que yo sí me puedo permitir bajar el precio del digital, porque aunque no lo bajara, la gente lo seguiría comprando en digital por el mero hecho del tema del coronavirus. Entonces van aprovechando. Pero el resto del tiempo, excepto en momentos puntuales en los que te sacan ofertas, es muy complicado encontrar un juego que, ves, ahí sí que tengo un contra con Nintendo. Al igual que he dicho que las ediciones especiales son más económicas que las de Play 4, por ejemplo, Nintendo, ¿qué pasa? Ahora sí se está lanzando con la Switch a hacer ofertas, pero ahora. Pero normalmente tú te vas a buscar un juego que salió hace dos años y sigue teniendo el mismo puñetero precio que el día de salida. No lo bajas. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que van haciendo ofertas randoms en la tienda de la Switch. En digital. En digital, evidentemente. En Zelda, por ejemplo, te lo puedes encontrar como mínimo a 50 euros. En plan, lo más barato porque saben que es su caballo ganador y sabes que tanto ese como el Smash como el Mario Kart. El Mario Kart tiene un juego que tiene 5 o 6 años contando Wii U con Switch. Es un juego que no baja de los 50 pavos. Porque es Nintendo, porque son sus triple A, porque son sus caballos ganadores. Saben que la gente lo va a comprar igual. Si se compra una Switch, en la poña se va a comprar el Zelda cueste 50 pavos o 60 pavos porque ya cuentan con ello. La cosa es, ¿veis justo que cueste lo mismo teniendo menos? Quiero decir, que un juego físico y un juego digital cueste igual ahorrándose los costes de producción. Es lo que hemos dicho antes, es que es la competencia que se harían ellos mismos. O sea, si costara 20 pavos menos o 10 euros menos, la gente seguramente habría muchísima más gente que se lo compraría digital. Yo me compraría, yo por ejemplo, por 10 pavos no... Ah, pero a lo mejor a ti no te supone una diferencia, pero habrá mucha gente que sí que le resulte una diferencia bastante... Que 10 pavos en un juego no es diferencia. Que 100 pavos en 10 juegos ya son 100 pavos, ¿sabes? Y que a lo largo de tu vida, yo al cabo del año, pues a lo mejor me compro 20, 25 juegos o 30 juegos físicos o digitales, whatever. Mínimo. Más lo que los códigos o las copias de prensa o lo que sea que tenga al final del año. Joder, es dinero. Simplemente es... Porque vamos con el siguiente punto y lo enlazamos. Entonces, el feeling, el feeling del juego físico, tal vez eso se... ¿Creéis que eso se va a acabar perdiendo del todo? A mí ya me está perdiendo. O sea, es que por ejemplo, desde mi punto de vista, yo los únicos físicos que me suelo comprar es lo que he dicho, son los de PlayStation. ¿Qué pasa? Si tú te lo descargas, te lo descargas actualizado ya. Sí, cargas así siempre, sí. Si tú te compras el juego, es lo que ha dicho Jum, tienes que poner el juego, instalarlo, descargarte la actualización, que lo actualice, en total, acabas pasándote dos horas mirando la pantalla, esperando que se te actualice el juego y se te instale. Para eso cojo y me lo descargo, que va a tardar un cuarto del tiempo y además lo voy a tener ya. Y es eso. Pero y el feeling. Yo digo el feeling. Sí, pero a mí ya no... El feeling ya me lo da el juego, no me lo da la caja. ¿Entiendes lo que te digo? Estoy muy acostumbrado al PC. Entonces para mí eso es descargar, ya está. Pero es algo para... O sea, es lo que hemos dicho, es algo muy personal. Para mí el feeling de tener... O sea, hay ciertos juegos que a mí me da igual. Hay algunos juegos que me da igual tenerlos en digital como en físico. Porque... O sea, es un juego para pasar el rato, da igual. Pero hay otros títulos que a lo mejor han sido muy importantes en cada generación que sí que quiero tenerlos en físico. Por el mero hecho del recuerdo y de tenerlo ahí. Otra cosa es que no estén cuidando, que es a lo que iba al principio, que no estén cuidando tanto el formato físico como se hacía antaño. ¿Vale? Se explicaba, además, sí. Exacto. Ahora no. Si te venía un mapa... Ahora no. Te viene un papelito que encima el papelito te viene con publicidad y si rascas aquí, llévate un código para el DLC de otro puto juego que no tienes para que te lo acabes comprando. Pero no viene nada más. Como mucho alguna carátula que le puedes dar la vuelta. Los de la Switch directamente que te viene la SD y ya está. No te viene nada más. Claro, pero bueno. Es una casa enorme para la mini SD esa que dices, pero qué derroche de material, por favor. Pero bueno, es que es eso. Realmente... A mí es que me gusta. A ciertos títulos tenerlo de físico me gusta. Lo entiendo, pero yo lo veo poco práctico, sinceramente. Mira, por ejemplo... No, práctico no lo es. No, no, práctico no lo es. Pero yo, por ejemplo, sé que va a sonar un poco raro, pero tengo una relación guay con el chico que se llama Mario, que está en... Bueno, ahora obviamente el cielo, el centro comercial de frente a mi casa está cerrado. Pero el chico que le he encargado, creo que es Mario, siempre. Tiene una buena relación con él. Voy, oye, esto tal, has probado esto, no sé qué tal. Además ve los vídeos, ve Funny Games cuando había... Y ahora lo va a volver, lo está viendo seguro. Hola, Mario. La cosa es que tengo una buena relación, me apetece ir y ver un poco... Oye, ¿qué hay? ¿Cómo está esto? No sé, ya sean dos minutos hablando con él, cinco minutos. Ese feedback, sé que es un poco la dosis de sociabilidad que tenía cuando era niño que me iba andando hasta el game en León. Me iba andando hasta el game que tardaba 20 minutos, media hora andando hasta el game. Bueno, en realidad era el Game Shop. No era ni GameStop ni era el Game Shop, que creo que también es muy famosa en el sur de España. Tenían bastantes y en alguna hora en el norte no lo sé. Me iban dando y con el tío charlaba y cuando salió la GameCube me la trajo su hijo en bicicleta. Llamé por teléfono y su hijo me la trajo en bicicleta. Lo cual, ¿qué pasó? Que la caja de la GameCube, mi caja de GameCube, si algún día las enseño, tiene justo en el centro de la caja, donde está la foto, un golpe de ir en la bicicleta, en la bolsa, así, y tiene esta rota un poquito por ahí, un roto en todo el centro de la caja porque me la trajo en bicicleta. Quiero decir que ese feeling se pierde si nos olvidamos 100% de los juegos físicos, que al final ya no es la experiencia de estoy jugando a un juego, me lo he bajado y bla, 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 sino es todo lo que acompaña el acto de jugar al videojuego, el ritual. Pero nosotros estamos tratando, Toni, que ya, o sea, nuestra edad no es lo mismo que de un chaval que ahora tiene 15 años, que no entiende el formato. Ya hemos sacado el tema de la edad. Es lo que toca, o sea, yo te voy a sacar mi tema. Yo tengo una recreativa, me la compré en su momento y la compré en San Sebastián de los Reyes, que me acuerdo que la tuve que, o sea, tuve que contratar a un transportista para que me la trajera a la puerta de casa. Yo esa recreativa podría haber fácilmente cogido la placa SNK que tiene dentro, la quito y le meto ahora una Pandora Box o todas estas mierdas que lo que haces es enchufarlo y tienes 900 juegos dentro. Pero por otro lado, yo la tengo la Pandora Box, pero por otro lado me mola el tener el cartucho de SNK gigantesco, enorme que se ponía en la placa. Es el punto también de nostalgia, de decir, joder, tengo una parte de mi infancia, de cuando yo iba a las recreativas a jugar y echaba la moneda, ahora lo puedo hacer en casa y tengo lo original, no es una emulación a través de un Raspberry, ¿sabes? O sea, no sé, tanto las líneas, la pantalla, todo. El feeling que tú hablas funciona en físico para todo, tanto para un juego como para un... Es como los que coleccionan los... Joder, a ver, David, tú mismo, los Funko. ¿Para qué sirven los Funko? Para los Funkos. Sí, 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 pero... Exactamente, es que al final es lo mismo, te flipan. Sí, sí. Es exactamente lo mismo con un juego físico. No sirve para nada tenerlo en físico, porque ya lo tienes en digital, pero, hostia, la necesidad esa que nos imponemos, ¿no?, del primer mundo, de tener cosas... Pero el tema es que, ya claro, no puedo tener los... Bueno, podría tener los Funkos digitales, pero es una tontería, a ver si me entiendes. Podría tener otros de Funkos aquí puestas y ya está. Es como las skins del Fortnite o las skins del LOL, o sea, son digitales también al final, pero las tienes ahí. Bueno, yo no hago mi puta vida, pero vamos. Pero eso te sirve para fardar cuando estás jugando, de mira qué skin, ahora me voy a poner esta, y ahora mira cómo molo con esta. Oye, quería destacar, de este señor, Mr. Proper, aquí gamer, tiene las... Me gusta esta idea mucho, ¿eh? Son los Steelbooks en la pared, ¿vale? Chulo, es verdad. Steelbooks en la pared, puestos así como en una especie de, bueno, que parece que está simétrico, que no te vale para nada, porque las Steelbooks, ¿para qué valen las Steelbooks? Pregunto. Para nada. Yo lo comentaba antes, digo, para que me jodan la simetría de todos los juegos, o sea, si pongo una Steelbooks ahí, todo el tema del azul con la Playstation y todo esto no sale con la Steelbooks, es una putada. Ya. A ver, es verdad que, oye, este es Steelbook, ¡ah, qué guay! ¿Para qué me vale la Steelbook en realidad con la experiencia del juego? Por eso digo que, para mí, la experiencia del juego, y lo decía, lo dije, no sé cuándo fue, en Twitter en algún momento, tipo, el juego no es lo que tú juegas y ya está. Al final no somos máquinas jugando, ¿sabes? Es decir, yo no cojo el por qué Catherine, por ejemplo, es uno de mis juegos favoritos, porque en ese momento me pilló y toda la experiencia completa de jugarme el juego es lo que a mí me llena y me completa y por eso para mí es de mis juegos favoritos de todos los tiempos, por decirte, por deciros uno que seguramente no entienda nadie por qué, ¿no? Pero es la experiencia de, son muchos factores, ¿cómo pillas ahora? Mucha gente está quejándose del final de Final Fantasy VII, que yo no tengo ni puta idea de nada porque no he jugado, he jugado cero minutos quitando la demo, pero es que el momento en el que jugaste Final Fantasy VII con toda la experiencia, yo lo compré de segunda mano a un tío que rapeaba regular en Torrevieja, se lo compré Platinum y casi me peleo con él porque me quería dar el palo y quedarse en el juego, o sea, terrible y toda esa experiencia hizo que yo pasase por un, casi un trauma infantil para conseguir el juego y cuando llegué a mi casa sentía que me había pasado la primera quest del juego antes de empezar, ¿sabes? Entonces ya lo cogí con un mindset diferente y por eso digo que a lo mejor el, el que sea tan sencillo como clic clic, bajártelo, arruina un poco el feeling de, pues ya lo tengo a por los juegos, 10 minutos y meh, como cuando la piratería en la Play 1, que al final sí, los que pirateaban Play 1 decían eso, joder es que tengo tantos juegos que no sea que al jugar y al final no juega ninguno. Claro, es que ese es el problema, cuando tienes tanto, porque lo tienes tan fácil, de tan fácil acceso, es cuando al final le quitas importancia, le quitas el interés que realmente tiene, entonces cuando tú te compras un juego físico, te has gastado tu dinero, te ha costado conseguirlo y dices, joder, por fin lo tengo, lo disfrutas más que cuando de repente te bajas 400 juegos de golpe. Entonces al final no sabes a qué jugar, que por cierto, te he puesto aquí en el Discord un vídeo, ¿vale? Que se le hizo, hablábamos antes de Néstor, de mi amigo, el coleccionista, Cracker fue a su casa y grabó su colección, por si quieres ponerla de fondo, esta es una colección de una persona de Madrid, que es sorprendente ver todo lo que tiene. Cracker, ¿quieres en Discord? Sí, en Discord. Ah, pero es que si lo hago se estropea la pantalla, así que lo busco. Vale, pues se llama colección de videojuegos y consolas retro de Néstor, tal cual. Sí, lo tengo, lo tengo puesto. A ver, es un poco, esto es un poco porno amateur, ¿eh? El plano, la verdad. Sí, sí, a ver, es que me hizo mucha gracia porque esto fue una discusión que tuve yo con Cracker porque le dije, yo conozco a una persona que es uno de los mayores coleccionistas de Europa. ¿Qué dices, tío? Estás flipando. Y se lo presenté. Y cuando fue a su casa, acto seguido, al volver, me dijo, pues tiene razón. Mira, ¿os acordáis en el anterior programa que decía que tenía un amigo que tenía la Sierra Mecánica, el mando de Sierra Mecánica? Ahí está. Ahí está. Pues todo, o sea, cuando Cracker fue a su casa, dijo, tío, cuando volvió, tenía razón. Digo, joder. Yo creo que nadie lo, o sea, yo no dudo, no dudes. De la palabra de alguien, salvo que te haya mentido previamente, entonces ya rayate. Exactamente, o sea, yo te estoy diciendo lo que yo he visto. Tú fíjate lo que tiene ahí. Ya. Lo tiene todo, además, dividido por épocas. Normalmente se compra, es una, es bastante... Escúchame, los Mega Man, esos valen un duro, ¿eh? Valen un durito. Tiene todas las Game & Watch. ¿Habéis visto los precios de las Game & Watch ahora mismo? Sobre todo la de Donkey Kong. Es una puñetera burrada. No tenía la del Donkey Kong, tío, qué rabia, ¿eh? Pues él lo que hace es conseguir todos los juegos en la caja impoluta y los plastifica. Es más, los juegos que más le gustan, que salen ahora, se compra dos. Se compra uno para jugarlo y otro para plastificarlo y no abrirlo. O sea, hasta ese nivel de coleccionismo se llega en algunos puntos. Entonces me fascina. Yo sería incapaz de hacer lo que hace él, o sea, me parece una puñetera locura. Pero ves la fascinación de una persona que cuando vas a su casa, además, te lo enseña todo. Y es lo que hablaba Tony ahora del feeling. Es decir, estás notando que el tío lo está disfrutando, que te lo está enseñando como si fuera su tesoro, que realmente lo es. Hombre, claro. O sea, él realmente tiene otras vías. Obviamente tiene otras vías de ingreso y tiene otras cosas con la... Él se lo puede permitir. Él se lo puede permitir. Pero es por eso digo que al final, oye, yo he invertido X dinero. A día de hoy, X dinero, un dinero que me he podido permitir en mi colección de videojuegos. Aquí hay muchísimos años de coleccionismo y un coleccionismo tempranero. Quiero decir, ahora mismo hacerte esta colección... Hacerte esta colección a día de hoy... Es inviable. ¿Puedes encontrar el Resistance este por 50 pavos? Sí. ¿Puedes encontrar lo del Modern Warfare, esto que lo tengo ya abajo en el almacén? Pues yo lo compré ya pasado el tiempo y me costó aún así mis 100 pavos. Es decir... Claro, ahora todo lo que es antiguo te va a costar un dineral. Eso es. Y no lo vas a encontrar con la calidad con la que lo tiene este hombre. No, es imposible en la caja, impoluto. Estamos viendo ahora el salón y estamos viendo una de las paredes del salón. Después tiene en el otro lado... Mira, esas de ahí. Esa estantería que estáis viendo tiene tres filas de juegos por detrás. O sea, no es solo los videojuegos que estás viendo por delante. Son tres filas por detrás. Madre de Dios. Ese es el salón de su casa. Después tiene una habitación donde solo almacena las consolas. O sea, ahí lo que estáis viendo son solo videojuegos. Después tiene otra habitación donde almacena consolas. Claro, el nivel de colección al que se puede llegar es brutal. A mí me parece bestial. Yo sería incapaz. O sea, a mí eso no se me pasa ni por la cabeza. Primero, porque no tengo ni el poder económico para hacerlo, ni el espacio. Y aunque lo tuviera, pues a lo mejor lo ocupaban otras cosas. Desde luego. Entonces, pero ya te digo, tiene versiones a lo mejor de Metal Gear Solid que tiene las versiones japonesas que a lo mejor en el mercado una te pueden clavar sin problemas 10.000 pavos. O sea, ahí tiene un pastizal simplemente en la colección. O sea, es una burrada. Momento que ir a vender todo eso. Ahí tiene la jubilación asegurada suya y de sus hijos si los tuviera. O sea, eso te lo puedo decir. Es una locura. Y si tiras más para adelante es donde se ve la habitación con los videojuegos. Que me parece algo fuera de lo normal. Por ahí está. Ahí, ahí. Aquí veo estanterías y estanterías de Game Gear, juegos plastificados extrañísimos como Aladdín, el libro de la selva, o el rey león. Juegos de Game Boy Advance españoles, japoneses, todos plastificados. O sea, realmente él vive en Akihabara, pero en Madrid, ¿sabes? Tiene Akihabara en su casa. Ten en cuenta que cada año se va a Japón y a lo mejor se hace un par de viajes o un viaje a Japón solo, durante 10 días él solo, para conseguir más juegos. Es que es una aventura. Ahora, por ejemplo, tenemos a... En España tenemos a varios coleccionistas de juegos, alguno que vive en Japón. Ahora mismo no recuerdo uno que siempre en Twitter lo tengo muy activo, que acaba de escribir un libro, además, sobre Creativo en Japón, se llama, creo. A ver si lo encuentro. Creativo en Japón, que, por ejemplo, ahí está. Este chico que se llama... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Es catalán, pero vive en Japón. Y tiene sus... Lo que hace, básicamente, es búsqueda de... Búsqueda de... O sea, por ejemplo, en especial Gamecube en Japón. Juegos que tienes que comprar. Juegos japoneses que puedes jugar en castellano o en inglés. Y vive allí. Se junta con el Japan Gemu este. El Japan Gemu, como coño se diga. Que es latín o no sé de dónde. Y se van por ahí a buscar movidas, tío. Se van a por ahí a buscar movidas. Y aquí puedes encontrar un pincho de cosas. Y a esto me refiero por lo del feeling, ¿no? El feeling, ¿dónde está? O sea, ¿hasta cuándo es justificable el feeling de tener un juego físico? Porque cuando miremos atrás, digamos, joder, yo mira, me voy a mi Play y tengo 700 juegos digitales. En mi colección de Play 4. 700 juegos digitales a día de hoy. Que es prácticamente... Yo no sé cuántos juegos tiene la Play 4 en total. Pero no sé si estará muy lejos. No, la Play 4, ten en cuenta que tiene más de 4.000 títulos a día de hoy. Te faltan, te faltan. Todavía estás lejos. También a ver si alguien me puede decir... Mira, tengo que decir una cosa. Os estoy leyendo el chat, aunque creáis que nos estamos haciendo caso, os vamos leyendo. Lo que pasa es que como nos esperíamos... No, 2.489, Jum. O sea, que hablamos de... 2.489. Y entonces, ¿por qué dijeron el otro día más de 4.000 títulos compatibles? Porque hablarían de Play 3, Play 2 y Play. Porque son PS3, PS2, PS1. Claro, a lo mejor hacen compatibles todos. Puede ser, sí. Aquí está. A lo mejor la noticia está incompleta. El total currently 2.549. O sea que, oye, no está mal, ¿eh? Tengo 700, estoy tranquilo. Digitales, digo. Luego físicos hay... Un cuarto, ¿eh? Sí, que sí. Y luego físicos tendré unos 200 o 250. La cosa es, o puede ser que incluso más, pero bueno, la cuestión es... Yo cuando mire atrás la colección de PlayStation 4, me iré a la estantería, abriré las estanterías y diré, joder, qué guay, voy a jugar a este. Lo cogeré, lo meteré en la consola y ya. Pero, ¿qué pasa cuando dejen de dar el servicio? Cuando los servidores de la consola dejen de estar activos. Porque eso me lleva a la siguiente pregunta. Y que es, ¿de quién son los juegos digitales? Cuando tú firmas el contrato, en el contrato ya te dejan claro que si algún día sucede eso, tú te has expuesto a que pueda pasar. Que nadie se lee las condiciones. O sea, cogemos un app o cualquier cosa, le damos acepto condiciones y tiramillas. Pero dentro de las condiciones, el juego no es tuyo. El juego es de la empresa y ellos te dan permiso para utilizarlo. Permiso hasta el fin de los días, pero permiso. Hasta el fin de la plataforma. Es decir, si ahora algún día, por ejemplo, Steam peta y dejan de dar todo el servicio que tenga, pues, yo qué sé, los 300 y pico juegos que tengo digitales ahí, ya no los tengo más. Igual, yo tengo casi mil juegos en la biblioteca de Steam. Y yo os tengo claro que el día que Steam haga puf, que algún día lo hará. Más tarde que pronto, seguramente, pero algún día lo hará. Todos esos juegos los pierdes. Es que hay... ¿Qué pasa? Es un problema. Que es un juego que te han costado 8 euros. Pero es que es como los Humble Bundle. O sea, ¿qué nos sucede? Humble Bundle... Humble Bundle... Sí, pero es que no sucede... Humble Bundle es una maravilla. Pero no sucede lo mismo que en el formato físico, pero en digital. Acumulamos. Al fin y al cabo, acumulamos. Porque cuántos juegos... Y yo esto se lo pregunto al chat si le habrá pasado a más de uno. Compramos todo el pack del Humble Bundle y después no jugamos ni a dos de todo el pack. Y acabamos teniendo juegos que no has probado en tu puta vida. Creo que tengo eso, 300 y pico, 400 juegos y he jugado a 90. Como mucho. De toda la biblioteca. No, no. Hay una página que lo puedes mirar. ¿Y te has pasado cuántos, por ejemplo? Pregunta. La mitad, supongo. ¿Qué es eso? Claro. A eso me refiero es cuando... Seguro que vosotros también lo tenéis. Lo tenéis. Claro, cuando éramos más pequeños, más jóvenes o lo que sea. Cuando éramos... O sea, seguimos siendo jóvenes. Pero cuando éramos niños... Yo recuerdo que jugabas a un juego 50 veces, 50 años. Lo jugabas durante dos años a un mismo juego. Te lo pinchabas uno y otro y lo seguías disfrutando, entre comillas. Y lo masterizabas y te convertías en una puta máquina. Ahora, ¿cuántos juegos nos pasamos de todos los que compramos? Yo es que en mi época descubrí que existía el Mercado San Antonio, que te cambiaban los juegos. Aquí en Barcelona. Ahí en mi época de collector iba mucho, sí. Bueno, mucho. Entonces, claro, lo que hacía era... Yo me acababa un juego que me duraría una semana o dos como mucho. Y al fin de semana siguiente me iba al Mercado San Antonio y lo cambiaba. Y de hecho me interesaba acabármelo lo más rápido posible para que el juego todavía fuera nuevo y me cobraran menos por el cambio. Y me dieran un juego que fuera más o menos nuevo también. Entonces, ese es el tema. A mí me interesaba jugar a juegos nuevos, no coleccionarlos. Claro, efectivamente. Por eso, yo no soy coleccionista de juegos. Yo soy friki de los juegos. Consumidor, sí. Es que no es criticable en absoluto. O sea, hay gente, como tú estás bien diciendo, que coge, se compra un juego, se lo pasa y lo vende y punto. Incluso los que iban al Blockbuster y lo alquilaban. Se lo pasaban y lo devolvían al cabo de dos días. Porque ya se lo había pasado. Fue después, eso fue más tarde. Claro, cuando salió el Blockbuster para mí fue maravilloso. ¿Por qué? Porque por 400, 500 pelas, claro, te pillabas el videojuego y en el fin de semana me lo pasaba. O si no me lo pasaba, pues al fin de siguiente me lo volví a alquilar y me lo acababa. Y ya está. Si es que al fin y al cabo, ya te digo, o sea, nunca he sido coleccionista por eso. Porque es que no podía gastarme el dinero que gostaba cada juego en su momento. Que eran 10.000 pesetas en su momento. ¿Sabes? Claro, todavía. Y más, sí, pero los de Jaguar o Neo Geo... Los de Megadrive en su momento y Master System era eso, 8 o 10.000 pelas. Escúchame, estamos ahora del precio de los juegos. En 64, en 64 los juegos estaban a 15.000 pesetas, ¿eh? Que eso en euros son... Ceros, ¿eh? ¿180 euros? No, 180 no, perdón, me lo he pasado. No, no, no. He se taído ahí. 90, 90. 60 euros eran 10.000 pelas. Sí. Eran 90 euros. 90 euros, exactamente. Entonces, al final de los que eran 90 euros los juegos jugaban. Eran muy caros. Eran muy caros. Por eso yo iba al mercado y me los cambiaba. Pero y si venían de fuera, porque me acuerdo de Dragon Ball, por ejemplo, el Dragon Ball 2, creo que fue, o el 3, no me acuerdo, Dragon Ball Z, no sé cuál, no sé cuál, no me acuerdo, de Super Nintendo, no llegó a España, venía por Francia y tú tenías que comprarlo francés y en la tienda en Torrevieja del Dino, 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 no me acuerdo, era una tienda de juguetes que tenían cuatro, que en Torrevieja vendían los juegos, los vendían en una tienda de estas de lavadoras, como en plan Milar, o como se llame esto, o en una tienda de una juguetería a 25.000 pesetas, o 20 y pico mil pesetas, costaba el Dragon Ball Z, el Ultimate Venance, o algo así ponía, no me acuerdo, cómo se llamaba, Dondino, ahí está McFly, grande, en Dondino, en Dondino, tío. Y lo tenían puesto todo el día, y digo, encima voy a comprarlo y me lo vas a dar gastado, hijo de puta, pues, no, no, eso es lo que digo, con el tema de la propiedad, a mí es una cosa que no me, no, por eso compraré físico hasta que no cambie eso, porque hasta que no pueda cogerme un juego digital, descargármelo en un pendrive y ponérmelo en una puta caja de zapatos y me sale de los huevos, para luego enchufarlo, o no me lo pueda bajar en un disco duro y meterlo y tenerlo ahí, y sé que lo tengo y lo puedo ejecutar como un ejecutable, un ejecutable enumerado o lo que tú quieras, que sea el mío y no pueda copiarlo y lo que tú quieras, me parece perfecto, pero yo hasta ese momento voy a estar siempre, siempre, siempre en contra de los juegos digitales, porque me parece que por la licencia de uso estás pagando lo mismo que por comprarlo, y eso es absolutamente injusto. Pero tampoco en contra, a ver, yo entiendo, por ejemplo, yo consumo mucho juego digital como igual que le pasa a David en Steam, pero ¿por qué? Porque son juegos que en vez de costarte 60 euros, te estás comprando juegos de 8 euros, 10 euros, 20 y ya te parecen caros. O sea, mientras tienes una consola y te gastas 70 euros en un juego que dices, joder, guau, y vas y te lo compras, pero ya en Steam estás diciendo, uy, más de 20 euros, están flipando, me voy a instar. No, no, o te esperas a que vengan las ofertas de Navidad o las de Navidad, o las de Navidad. Exacto, en los Black Friday y toda la historia. Hay ofertas todo el año, realmente, y te puedes esperar a que pongan una oferta, tienes la wishlist y toda esta mierda que te avisa de cuando este juego que tú quieres está en oferta. Y realmente está muy bien, pero claro, es una licencia de uso, no es el juego para ti, pero en mi caso, por ejemplo, yo es, me acabo un juego, si me gusta mucho un juego y me da por acabármelo, y no lo dejo a medias, que me pasa con muchos juegos, yo una vez me lo he acabado ya no voy a volver a jugar, me pasa con muy pocos juegos que vaya a volver a jugarlos. Y entonces esos juegos que me gustan tanto como para quererlos, entonces sí que me los compraré en físico. Pero son muy contadas ocasiones, la última vez que me pasó con esto fue el de Last of Us, para que te hagas una idea. O sea, no hay juegos que me den tanto vicio. A mí lo que más me gusta desde mi punto de vista son los juegos multijugador, y los juegos multijugador dependes de que tenga servicio de servidores y de que tenga tal, por lo tanto, te va a dar igual que sea en digital o en físico. Bueno, en ese caso sí, obviamente, obviamente. Y están descuidando, también te diré, están descuidando mucho. Por ejemplo, tú dices, le están dando más importancia al multijugador, por ejemplo, pongamos un ejemplo el Call of Duty. Call of Duty, tú antes te lo comprabas y yo a lo mejor me lo compraba por la campaña, no me lo compraba por el online. Y ahora las campañas de esos juegos son bastante tristes, porque le dan más importancia al online. Porque tienes una campaña de una hora o dos horas como mucho, y luego el resto es todo online, tranquilamente. Bueno, quiero que nos paremos a apreciar un momento la epilepsia que es las colecciones de videojuegos ASMR que nos aguardan, que me han salido como recomendados mientras buscaba otro vídeo de colecciones de videojuegos, y veo que hay un montón de colecciones de ASMR donde, pues, estas muchachas hacen así los jueguecicos, y ya está, y ya estaría el vídeo. Es que, Dios mío, para eso hemos quedado, para eso hemos quedado. Para eso hemos quedado. Bueno, dicho esto, ¿Físico o digital? Hostia, es que me pones entre dos tierras, eh. Me voy, a ver, esto es como la pregunta esta de, ¿cree que editarían la cerveza o el jamón serrano? Elimina uno, elimina uno, elimina uno, Pokémon. Elimino, elimino el digital, me quedo con el físico, pero por la, la nostalgie. Espera, 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 justifícamelo. Es que es pura nostalgia, pero nostalgia a años vista, o sea, cuando yo sea mayor, yo estoy, claro, es que el concepto, tío, es que yo tengo vosotros, a lo mejor todavía no lo habéis vivido. ¿Tú sabes lo bonito que es coger tu Nintendo, tu NES, de cuando eras pequeño? Claro, claro. Sacarla, coger los cartuchos, enchufarlas en la tele y decirle a tu hijo o a tu hija, coge el mando y juega lo que jugaba yo de pequeño. Y que el chaval coja y digo, guala, qué difícil es esto, que esto me encanta, que me lo diga mi hijo. Qué difícil es esto. Papá, ¿cuándo guardo la partida? Y digo, mis cojones, vas a guardar la partida. Aquí no se guarda partida, deja la consola encendida y siguen mañana, porque si no pierdes todo el avance. O tienes que llegar a cierto punto para que te den el password, para que te lo apuntes, para poder empezar en ese sitio. Pero eso fue mucho más para adelante, también te lo digo. Lo sé, lo sé. Mucho más adelante. Lo sé, lo sé. Por eso te digo, a mí me fascina el pensar que el día de mañana todos estos juegos que tanto me marcaron, porque yo no colecciono todo lo que sale, yo colecciono lo que me gusta. Obvio, obvio. Y que es el día de mañana tú puedas coger, enchufar esa consola, poner el juego y decir, hostia, voy a rejugar lo que hace 30 años jugué y también me lo pasé. También lo tienes, realmente. O sea, en todos sitios te salen plataformas y emuladores y cosas de estas donde tienes todos los juegos en digital igual. Y es el mismo juego. No lo veo. Es el mismo juego. No lo mismo. Yo lo veo así. O sea, realmente, sí, no lo tendrás en... no te lo podrás conectar a una tele de tubo de las antiguas y todo, pero coño, es lo mismo, realmente. No me vas a cometer. No sé qué te voy a cometer, pero para mí... Ya, ya, para ti, obviamente, claro. Yo, por ejemplo, siendo muy friki de las... de los recreativos, por ejemplo, que me pasaban miles y miles de horas, a mí me da el mismo feeling de repente cogerme un emulador de Neo Geo o cualquier cosa de estas que tal y volver a jugar al Windjammers, por ejemplo, ¿sabes? O al Capcom vs. Marvel de la época, que era Street Fighter vs. El Windjammers lo tienes en 64, por ejemplo. Sí, pero esto porque ya lo han sacado después, pero me refiero a hace unos años, por ejemplo, que pillaron lo que ha dicho de la recreativa con los chorrocientos mil juegos y decir, hostia, Windjammers, y me da igual que sea un digital en una máquina que haya chorrocientos juegos. El juego es el mismo. Y me da el mismo feeling que tener el juego ahí y tener la recreativa, sinceramente. No te va a dar el mismo feeling. No tienes las mismas líneas de refresco en la pantalla, no tienes la misma sensación de pantalla de tubo. Eso es totalmente... O sea, podríamos dedicar un programa solo y te demostraría que no es lo mismo. ¿Cómo se ve en un emulador, un juego, a como lo veías en una recreativa o en una televisión de tubo? Sí, claro, porque la tecnología es diferente. Pregunta McFly, Frank, ¿pero quién tiene una tele de tubo ahora mismo? Yo. Justamente para enchufar las consolas antiguas. ¡Guau! Escóndete, McFly, escóndete, bro. Te acaba de dejar seco, bro. No, no, pero es que es eso. O sea, realmente tenemos aquí dos casos de cosas totalmente diferentes. Diógenes. Diógenes pura versus practicidad, a lo mejor. A ver, también, realmente, yo soy una persona que en tres años se ha mudado siete veces. Entonces, agradezco muchísimo el hecho de solo tener los juegos que tengo ahí detrás y poco más, que me cabían en una caja y punto, ¿sabes? Entonces, claro, si tengo una colección como la que tiene Néstor, que tengo que mover ahí 500 cajas solo de videojuegos, me volvería loco, sinceramente. Pero, claro, es otra de las razones por la que me gusta más el digital. Yo me llevo mi PC, cojo, conecto mi PC y tengo mis juegos ahí colgados. Ah, me descargo este. Ah, lo borro. Ah, me descargo este. Para mí es mucho más práctico que sí, que algún día se acabará, pues bueno. Pero ya saldrá otra plataforma que te dirá, ah, mira, aquí tienes los juegos que existían en Steam en su momento. Puede ser, puede ser, puede ser. O sea, es que realmente al final va a ser eso. O sea, las compañías van a seguir igual, los juegos van a seguir existiendo, son datos y ya está. No parece... Simplemente... Sí, sí. Acaba. No, eso. Simplemente yo creo que es algo mucho más práctico y en mi caso no me da esa nostalgia de decir, hostia, pues mira, verlo en la tele de tubo, no sé qué. Yo eso no lo entiendo. Para mí es el juego en sí. Para mí no. Y me produce la misma diversión jugarlo con la tele de tubo y en plan antiguo que jugarlo con un mando de play y jugarlo tranquilamente. Me da igual. O sea, es lo mismo. El juego es lo que dices tú. El juego sí, que es súper difícil, mola eso de los juegos antiguos porque eran muchísimo más difíciles. Porque claro, había mucho menos mercado de videojuegos y por lo tanto tenían que hacerlos durar más, creo yo. Pero ahora mismo es eso. Yo el digital me parece... Me parece... Cuando se corte internet mundialmente, querrás venir a mi casa, David, y me llamarás. Ah, ya lo dice Enriquito, que si no hay internet en el mundo se colapsa porque hay un virus, chao. Justo lo ha dicho en el chat. Creo que la conclusión a la que llego escuchándoos es interesante. Creo que el digital es el momento y el físico es el legado. Es decir, el digital es currently, es Netflix, es Prime Video, es HBO, es lo que esté ahora y es para disfrutarlo ahora en el momento. El digital es carpe diem y alegría. Creo que el físico es legado, es historia, es dejarlo para el futuro. Pensar que en el futuro cuando se acabe internet y te vayas a vivir a una cabaña en las montañas, huyendo de las playas de Madrid porque los polos se derriten, sube el agua, todo el rollo, te querrás venir, te querrás venir a Pozuelo y claro, ahí es donde dirás, hostia, no tengo juegos físicos, qué pringaos soy. Claro, ahí es donde yo abriré esto y cobraré la entrada. Puedes bajar en una carpetita todos los juegos de Neo Geo y de todos los antiguos y tenerlo en un disco duro que te ocupa nada y menos y tenerlo en el ordenador. Sí, pero escúchame, claro, pero escúchame. Pero los actuales en su momento ocuparán una mierda también. David, yo sé que eres el Neo Geo Master por lo que veo. Dos días jugando a Neo Geo y te quieres pegar un tiro ya. Que Neo Geo es como, hostia, el Windjammers, hostia, el Fatal Fury, hostia, el no sé qué, hostia, el no sé cuál. Sí, después de ya he jugado al Super Sidekicks, ya he jugado al... Ya está. Es decir, se te pasa el mono y ya los juegos son como los capítulos de Bramir, son autoconclusivos, juegas y en ese mismo momento se acaba el episodio y puedes empezar uno nuevo. O sea, no hay nada de Neo Geo que sea, bueno, que yo sepa, por supuesto, claro, que sea continuista y que te pueda durar una semana. El juego, más allá de que tengas que masterizar el cómo acabar con el jefe final de bla, 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 bla. No, claro, pero bueno, eso... Que tenía que decir, McFly ha hecho, ha puesto una cosa, te explota la cabeza, pero es verdad. Vale. No todo lo digital es el momento. El PT, ejemplo, en tu caso es físico en esa PlayStation 4. Recordemos que PlayStation 4 sacó PT, ya no está disponible y todos los que tenemos el PT en la consola, no deja de ser al final el formato físico. Si esa consola desaparece, desaparece el juego. O sea, al final estamos jodidos, sea digital o no, como desaparezca, tú fíjate, el PT es el mejor ejemplo de que desaparece algo del digital. Solo lo tienen los que lo instalaron en físico en la consola. Ahí lo tienes. Y precisamente por eso, creo que a día de hoy, al digital... ¿Qué? Si no te gusta, has dicho. El PT, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues nada. Ya buscaremos a otro colaborador. Se acabó ya. Buscaremos a otro colaborador que sepa que doble guay, yo que sé, al que dobla a Frodo, o al otro. Bueno, la cosa es que creo que la conclusión está clara. Para mí el digital no es perfecto. Tiene cosas muy buenas. Los precios, el que no te ocupa espacio físico en ningún sitio. Y tiene cosas muy malas, como la propiedad del mismo o qué pasa si la plataforma se muere. ¿Qué pasa si no hay internet? ¿Qué pasa si te vas al pueblo? Pues son muchas incógnitas que algunas tienen solución y otras no. Pero, en definitiva, creo que es una guerra abierta y a mí me gustaría ver un poco la opinión de la gente que tenemos ahora en el chat, de la gente que nos está viendo también, para que, pues eso, lancéis vuestras preguntas o vuestras conclusiones, ¿sabes? Y ya está. Eso es... Con esto vamos a ver si tenemos ahí chapping de casino. Mira, creo que el King of Fighters me lo he pasado, 97, me lo he pasado como 400 veces y no exagero. Mira, si ves... ¿Cuántas veces habéis jugado al Street Fighter? Muchas, pero... ¿Cuántas veces te lo ha pasado? Es que siempre lo mismo, pero no te cansa. Pero es que no es cuestión... Pero porque es un arcade, es un arcade, Jum. O sea, un arcade es autoconclusivo. Es decir, igual que el Fortnite es una partida y luego empiezas otra y luego empiezas otra y es lo mismo. Es igual que el LoL, igual que el Valorant, igual que el FIFA. O sea, al final es lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Son juegos, aunque algunos intenten ser emuladores, no dejan de ser arcade. Cuenta que estás diciendo todos multijugador, ¿verdad? Sí, e incluso de jugador. O sea, me refiero, obviamente, porque estamos en 2020, David, joder. O sea, quiere decir... No, pero hay muchos juegos que son single... Puedes jugar contra la máquina. Super Meat Boy lo puedes jugar... Dark Souls, al final es... Pues de lo poco que te dura la vida en el Dark Souls, yo diría que es prácticamente un arcade. Porque acabas muriendo antes de que te estés pensando en salvar. Sí, sí. No, te pegas un tiro, te haces el Harakiri. Yo, de verdad, no he conseguido pasarme el Dark Souls 1 en la Switch. Sí, en las 13 horas tengo solo en Steam el Dark Souls 1. Joder, es que pasárselo cuidado, ¿eh? No, no, es por hacer... O sea, yo me lo pasé unas cuantas veces, lo que luego me dedicaba... Yo era el cabrón que invadía a todo el mundo. Yo me dedicaba a invadir a la gente. Joder, era muy divertido, pero claro, eso es otra cosa. Era un concepto de... Sí, era mala gente, muy mala gente. Eso y luego los Fight Clubs, que eran geniales. Te dedicabas a hostear a gente para que se pelearan entre ellos y tú los veías pelear. Era muy divertido. ¿No serás tú Brad Pito? ¿O Tyler Dark Souls? Bueno, chicos, yo creo que la conclusión está clara. Lo dejamos a vosotros que lo dejéis en los comentarios también. Si lo estáis escuchando en Spotify, en Fraterfly y en Fraterfly, pues nada, hola. Y si lo estáis viendo en YouTube, pues también. Fantástico. Espero que os haya gustado el programa. Gracias a las 30 o 40 personas que hemos tenido ahora en este directo. Estamos empezando discretamente, chicos. Tendremos un horario un poquito más definido a partir de la semana que viene. Pero bueno, estamos haciendo pruebas. Como veis, hasta el diseño va cambiando de un programa a otro. Este lo voy a dejar por lo menos un mes. Y luego ya veremos. Y por lo demás, chicos, gracias a todos. Gracias a... Si puedo ver la lista de gente que está en el directo. A ver. Mira, voy a aprovechar mientras haces eso. Sí, dime. Voy a aprovechar mientras haces eso. Tanto para los que estáis viéndolo ahora en directo como para los que lo veáis en YouTube, Spotify, donde sea. Tenemos un canal de Discord, ¿vale? Ya se publicó en el Twitter de Funny Games. De todos modos, yo ahora mismo aquí lo pondré. En YouTube, si podemos, en la caja de descripción también lo pondremos. Uniros, ¿vale? Darnos ideas de lo que queréis hablar. O sea, ser participativos. Porque, sobre todo, lo que nos gustaría es que vosotros formarais parte de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y que seáis vosotros los que nos deis opiniones. Los que nos... No sé. Oye, podéis hablar de esto, del otro. Ha pasado esto, ha pasado lo otro. Tenéis todos los canales por separado. Incluso canales para jugar, para hablar. Lo que os dé la gana. Entonces, bueno. Os dejamos el enlace para que os unáis y libres sois de hacerlo. Ahí está. Pues nada, chicos. Gracias a Aldebaran, a DonerWriter, ArtGresion, Arten, Valrog, Brokun, Candiman, César Campos, Commander Road. Como son pocos, puedo decirlo. Todo está guay. Daume Billete, Danides, Dimitrius, Tostostor, De Kerpa, The Spider-Man, Grogi, Halberg, Josu, Lur, Lus Cruentis, Marcus, McFly, Fran, MG20, Enrique Tornuca, Prati, Rafuten, Radens, Rimanastino, Rubén Plaza, Samurachi, StreamElements, gran amigo. Tomiwi, V&K, Virgo Prozo y Zotatwitch. Gracias, chicos, por estar. Gracias, David. Hermosotes. Gracias, Jum. Gracias a ti, amigo. Y nada, gracias a vosotros. Nos vemos en el próximo programa. Mañana jugaremos a algo, no sabemos a qué, pero lo haremos. Eso es lo importante. Tened salud, tened el dinero que podáis para sobrevivir y no salgáis a la calle sin guantes. Y comprad juegos. Digitales o físicos. Digital. 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 Digital.